El suceso que marca la vida indiscutible de esta familia y sin duda de doña Silvia Pinal fue en octubre de 1982 cuando desgraciadamente fallece Viridiana, su hija. ¿Te sientes satisfecha como mamá? Sí, sí me siento satisfecha. Sí me siento satisfecha porque son talentosos, porque son sanos y porque han logrado cosas muy buenas para ellos. Cuéntanos de Viridiana, ¿cómo fue tu hija? Ay no, ya no, si me tocas ahorita lo de Viridiana me voy a volver a ponerte terriblemente triste. Ay, pues era muy bella, era muy bonita. Ella agarró la carrera por otro lado, le gustaba mucho el teatro clásico, fue lo que hizo realmente, trabajó mucho, estudió con José Luis Ibáñez, murió haciendo una obra que era El avaro, de Moliere, hizo televisión y así se dedicó a ser actriz definitivamente. Hizo una serie de Los Cachunes, hizo novelas conmigo, pues estaba haciendo Mañanes Primavera cuando pasó el accidente. Y este, pues, se me fue a los 19 años y era bellísima. Yo sé que es un tema difícil para ti, Silvia, pero porque de alguna forma nos preparamos para despedir a los papás, nunca para despedir a un hijo. El trabajo me ayudó muchísimo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.